Si algo caracteriza a este gobierno es sus problemas de aprendizaje, su capacidad sistemática de cometer el mismo error una y otra y otra y otra vez. Al punto al que quiero llegar y es qué es lo que deberíamos hacer y cómo evitamos más amaniegos, más masacres y cómo podemos empezar a revertir esta tendencia problemática y es realmente entender que aquí detrás de esto hay unas estructuras de crimen organizado que están utilizando la violencia y es cómo voltear ese mecanismo. Entre las organizaciones criminales, ahí sí hay un aprendizaje que es un aprendizaje criminal y que lo hemos visto en el pasado y es cuando en Colombia se hacían masacres y cuando en Colombia tuvimos la capacidad de que el Estado llegara, interviniera y persiguiera a aquellos que ejercían labores violentas en la control del territorio, fue quien venció a invertirse. O sea, yo realmente no creo que la construcción de un estadio, no creo que la construcción de carreteras tenga unos impactos de corto plazo, esto es de muy, muy largo plazo, pero en el corto plazo lo que debería tener el gobierno es estar movilizando los fiscales, los policías judiciales, las unidades de investigación para que podamos tener lo que no tenemos hasta ahora es una identificación plena de quiénes son los responsables y subirle el costo económico a este delito. Es decir, que estas personas que comitieron eso, ahora esta zona debería ser priorizada en la estrategia de seguridad, debería ser priorizada en la asignación de recursos, debería ser priorizada en los programas de toda índole que permitan reducir eso, porque si no, lo que tenemos es que si no mandamos el mensaje de que ser criminal violento es costoso y es un error, esto va a ser simplemente un mecanismo de reproducción. Lo vimos en el paramilitarismo, lo vimos en las FARC, lo vimos en las BACRIN y en muchos otros, y es que los criminales en el momento en que se dan cuenta que la violencia extrema y las masacres generan una reacción sobredimensionada y como ellos dicen, se calienta la zona, empiezan a tener aprendizajes en los cuales controlan el territorio de una manera distinta. De lo contrario, realmente esto es el relato de esta persona y lo que hemos visto es que esto fue un uso desmedido de la violencia para cualquier objetivo. O sea, aquí no se están disputando ni una gran ruta del narcotráfico, no se están disputando una gran cantidad de cocaína, aquí no se estaban disputando nada, que fuera un gran tesoro criminal. Aquí solamente fue una demostración de poder en un territorio y eso es lo que se debe sancionar. Y por último, yo si quiera resaltar, yo creo que este mensaje fue muy importante y es la victimización no solamente vino del gobierno nacional y estos señalamientos equivocados contra la población especialmente vinieron de un medio de comunicación en televisión y uno sí debería resaltar esto, es el mal manejo que están haciendo algunos medios de comunicación del dolor y de la complejidad de estas masacres. Gracias.